Bueno, eso, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por haberme invitado a la Catedral Telefónica de la Universidad de Dios, que va a hablar, para mí es un placer estar aquí y bueno, yo, mi presentación la he preparado para hablar yo todo el rato, pero en cualquier caso, si alguien quiere interrumpirme, estaré encantada de que me interrumpáis durante el proceso de mi explicación y que podamos interactuar, y si no en todo caso, en final espero que podamos interactuar. He intentado pensar en una presentación, no sé por qué, si lo voy a repetir, he pensado en una presentación que pueda resultar sugerente y que además nos ayude a reflexionar con conjuntamente sobre las virtudes y las necesidades de los espacios utilizando la tecnología, esto de lo que hablamos muy pocas veces. Y no solo hablar del espacio físico, que también sino hablar del espacio virtual, que normalmente no lo consideramos. En realidad, cuando hablamos de tecnología y de espacios, tenemos esta virtud de reproducir en lo digital lo mismo que hacemos mal en lo presencial, ¿no? Y entonces, bueno, pues en este sentido también aprovecharé una parte de mi explicación para poder reflexionar con el supuesto. Bueno, bien, voy a empezar con unas imágenes, nada tecnológicas, pero que creo que es que no se puede que identifican bastante bien desde mi punto de vista lo que las redes y internet en general ha producido en el mundo y especialmente en el mundo educativo, ¿no? De alguna manera ha llegado una tecnología que de repente hace que tengamos que repensar absolutamente todo lo que hacemos o no lo hacemos y en algunos sentidos es un rompimiento muy importante y muy grande, ¿no? Bien, dicho esto y esperando que no nos caigamos en uno de estos agujeros que pueden ser agujeros negros, he intentado alrededor de los escenarios digitales y del tránsito de las aulas a los espacios para el aprendizaje. Yo creo que uno de los problemas fundamentales del sistema educativo a todos los niveles y de hecho, bueno, ya que ayer por la noche y la gente que nos dedicamos a un mundo educativo tenemos esta virtud de educación, pues hablábamos a la hora de cenar alrededor de que continuamos teniendo unos sistemas educativos, unos procesos educativos centrados casi exclusivamente en el contenido y esto es lo más importante y lo más importante es cumplir el temario y lo más importante es no dejarme aquí el tema y lo más importante es llegar hasta aquello que me había propuesto y muchas veces olvidando el objetivo final o el objetivo primordial que es formar personas y formar ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y por tanto, en función del nivel educativo donde estemos, hay cosas más importantes que otras y lo más importante es que las personas desde que ingresan en nuestro sistema educativo que es donde estamos trabajando todos en un nivel u otro, sean capaces de adquirir herramientas que les permitan continuar aprendiendo durante el resto de su vida, de hecho, el proceso de aprender es desde casi que nos ejemplen y estamos en la barriga de las mamás hasta que se acaba nuestra vida, aprendemos cada minuto, cada momento de nuestra vida, ¿no? Y en este caso y en este momento y se queda siendo así, vivimos además en un mundo tecnológico con lo cual la tecnología forma parte de nuestro ámbito real y cotidiano de vida, ¿no? y no podemos dejar de lado, no podemos dejar de ahí, de tener en cuenta. De los que estáis aquí, ¿cuánta gente trabajáis en educación primaria? ¿Y en secundaria? ¿Los demás? ¿Sois estudiantes? ¿Trabajáis en otro ámbito de universidad? ¿Y vosotras que no habéis levantado la mano? De estudiante. Vale. ¿De qué? ¿De informática? De estudiante. Ah, de... ¿Hay estudiantes de otra carrera? Disculpa, ahí está. Bueno, estáis en una caminoría de estudiantes, pero... Está bien. Bien. ¿Por qué espacios para aprendizaje? De alguna manera, si analizamos el contexto actual de cómo aprendemos y qué herramientas tenemos personalmente para aprender, los centros educativos que tenemos son lo más parecido a una cárcel. Siento ser muy radical así para empezar. Pero en realidad, encorsetamos y enfermamos a la gente dentro de un espacio que realmente, digamos que dificulta más que facilita el que seamos conscientes del mundo en que vivimos, el que seamos capaces de adquirir unas capacidades personales y profesionales determinadas. Y tengo un ejemplo, digamos clarísimo yo, que imparto entre otras asignaturas para la gente que estudia en la Ministerio de Educación Infantil, que es la organización del Centro de los Recursos y Habilidades Dicentes. Os enseñaré algún ejemplo. Y el trabajo que tienen que hacer de curso para terminar la asignatura es diseñar un centro educativo. Territu. Territu. Cajones, cerrados, con puertas y ventanas para niños de tres años. Y esa visión que tienen, por lo tanto, me hace pensar que esa educación que les damos antes de llegar a cursar esta asignatura. Entonces, dicho esto, un poco os sitúo para que veáis qué me lleva a hacer las reflexiones que voy a hacer a continuación. Y el último punto a tener en cuenta es, durante ocho años formé parte del equipo de dirección de mi universidad y durante una parte importante de estos me ocupé de diseñar todo lo que fue el campus virtual de la universidad y que es y diseñar las primeras aulas de informática en una facultad de educación que era la mía cuando todo el mundo me miraba súper mal diciendo ¿para qué querrán una educación en una aula con ordenadores? Para nada, ¿no? Que después es mentira que sí que se puede utilizar para muchas cosas. Por tanto digamos que la experiencia me ha permitido hacer la reflexión desde el punto de vista de la gestión y la organización y la política de una institución desde el punto de vista de la investigación porque es algo que me dedico a la tecnología aplicada a la educación desde el punto de vista de la docencia y bueno dicho todo esto más o menos me ha salido la reflexión que voy a compartir con vosotros. Claro es mi reflexión entonces esta imagen que se la dedico a yo si yo no sé dónde está pues cuando la vi pensé en realidad cuando estamos interpretando una realidad tenemos nuestro filtro de interpretar la realidad con esto quiero decir que ni lo que yo digo es lo único posible o viable ni es lo mejor pero es mi percepción que es apoyado parte de todos con lo cual en cualquier caso pido disculpas si no ha cierto exactamente con la perspectiva que cada uno tenía porque en definitiva cada uno tenemos nuestra visión de la realidad lo que sí que es fácilmente no sé si asumible y compartible pero que es la realidad es intentar ser conscientes de qué es el siglo XXI o qué tiene que ser o qué deberíamos de intentar que fuera y de algún modo aproximar lo más posible de la formación de las personas que estamos formando a lo que necesitarán para vivir en este mundo que podría ser mejor ojalá que podría ser distinto quizás pero es el que tenemos ahora mismo y cualquier trabajo tendremos que formar a la gente también para que sea capaz de conjuntamente o individualmente cambiar este mundo en esta perspectiva general de lo que un estudiante y futuro profesional y ciudadano de este mundo tendría que saber o saber hacer hay una parte importante que son las las habilidades y las competencias que tienen que ver con la tecnología y con los media en general por tanto esta es una digamos que un reto y una obligación que deberíamos de asumir como profesionales obviamente si no lo hubierais asumido no estaríais aquí tal que hoy a las 4 de la tarde cuando a lo mejor podríais hacer otra cosa mejor por tanto parto de la base de que toda la gente que está en la sala tiene asumido que no solo es un reto sino que es una necesidad desde el punto de vista y hay otra cosa a tener en cuenta que son los entornos de aprendizaje sobre los que tendremos que repensar y en la medida de lo posible sobre los que tendremos que reinventar ¿por qué? porque la tecnología lo que sí que ha hecho o ha provocado es la necesidad de repensar el espacio y el tiempo dejan de tener el mismo valor que tenían y obviamente sí que en general estamos hablando de entornos de formación esencial ¿alguien tiene experiencia o trabaja en entornos virtuales de formación? ¿alguien ha seguido algún curso a distancia? sí gracias muy bien pues entonces los que habéis seguido el curso o los que trabajáis en un entorno presencial sabéis de las diferencias de una cosa y de la otra yo recuerdo que cuando los profesores de la universidad empezaron a utilizar la tecnología y a virtualizar una parte de sus asignaturas un objetivo no escrito en ningún sitio acabó siendo una necesidad de repensar toda la planificación de la asignatura tan como la tenían pensado porque el medio y el canal habían cambiado porque el proceso de comunicación con los estudiantes también había cambiado porque los recursos y los materiales que estaban utilizando o que pretendían utilizar eran distintos con lo cual algo que no nos habíamos propuesto como objetivo de cambio acaba siendo un mayor cambio o sea el proceso de reflexión del profesor para hacer las cosas de otra manera distinta bien ¿qué nos pasa en la realidad? y esto es un ejemplo de dos noticias que surgieron en dos contextos absolutamente distintos y que dan mensajes distintos está claro que el contexto es el que es que es tecnológico está claro que no podemos obviar la tecnología está claro que deberíamos de considerar la necesidad de incorporar naturalmente la tecnología en todos los procesos de formación formales no formales no formales pero la realidad es que nuestro entorno desde el punto de vista político y también desde el punto de vista real en definitiva las políticas acaban proyectándose de una manera determinada nos hacen ir por caminos distintos esto pasó desde la perspectiva del gobierno de Madrid pero en Cataluña ha pasado lo mismo cambió el gobierno autonómico y la consejera nueva se cargó si me permitís la vulgaridad el proyecto de uno por uno un niño a un ordenador después de un año y medio de haberlo implantado ¿qué datos teníamos para saber si había funcionado o no? ninguno teníamos una visión ideológica que podemos compartir o no pero ninguna evidencia de si aquello había funcionado o no entre otras cosas porque tener evidencias culturales y productivas es una carrera de fondo y las tenemos al cabo de no sé cuántos años con lo cual este es un problema que tenemos ¿qué va a hacer la ley? esperemos que demasiadas cosas no hagan porque solo nos faltaría ya no y algunas cosas y algunas cosas de las que digan se vayan a hacer pero en cualquier caso otra vez más en las citaturas de organización si revisamos en Cataluña cuántos cambios estructurales de cierto calado hemos tenido en los últimos 10 años ¿sabéis cuántos? nueve entre los autonómicos y los centrales esto es ingobernable fatal con lo cual mi conclusión al final es que vayamos a organizarnos nosotros y pasemos de la administración a la medida de lo posible suena un poco digamos duro decirlo así pero yo creo que es la única solución que nos va a quedar al final porque si no ¿qué vamos a hacer? cambiar continuamente sin saber dónde vamos con lo cual este es un problema que tenemos de redutor ¿qué problemas más tenemos? tenemos otro problema que y cuando digo máquinas lo digo desde un punto de vista metafórico tenemos viejas máquinas para nuevos tiempos y máquinas son ¿qué centros tenemos? ¿qué aulas tenemos? ¿qué sistemas de formación tenemos de un profesorado? aunque acabamos de cambiar los títulos tenemos unas estrategias una organización pensada para los coches del principio del 19 del 20 perdón cuando los alumnos que llegaban en Ports por tanto este es un problema grave ¿cómo nos puede ayudar al espacio? después lo veremos a abrir comentábamos mientras veníamos a hora de comer yo la primera vez que vine a Bilbao la imagen que tengo es de la zona mortuaria una ciudad gris sucia desagradable es la percepción que tuve y volví después creo que un año y medio a un año y medio de la inauguración del Bugeimheim la ciudad no tenía nada que ver con la imagen que yo tenía ¿qué había cambiado? ¿hay más luz? continuaba lloviendo mucho supongo continuaba estando nublado pero el entorno no tiene nada que ver te llama te acoge el otro no si lo analizo desde el punto de vista del espacio la diferencia fundamental es que seguramente la primera imagen que yo tuve era una imagen de una ciudad pensada para la industria y ahora tengo la imagen de una ciudad pensada para las personas lo que yo percibo y siento es diferente por tanto deberíamos ser capaces de conseguir esto también en nuestros entornos educativos ¿cuál es otro problema fundamental que tenemos? la rigidez del espacio imaginaros este aula donde estamos ahora ¿podríamos hacer algo distinto a lo que hacemos ahora? vosotros sentados de cara a mí y yo hablando encima de la tarifa que va bien porque soy muy pequeña y por lo cual así bajo abajo seguramente bebéis peor pero en cualquier caso este aula es lo que es tenemos las sillas ancladas en el suelo ¿qué podemos hacer? poca cosa tenemos una gran ventaja tenemos wifi ahora y el wifi hace o permite que no tengamos que estar enchufando aparatos continuamente para conectarnos a la red que es la única ventaja problema de este edificio noble la conexión de las wifi según que zona seguro que fatal muros anchos techos altísimos con lo cual la tecnología y el espacio tal cual lo tenemos tiene un problema un problema de encaje un problema de sinergias para que funcione todo bien entonces es verdad que ahora mismo nos podrían decir no hay dinero no podemos hacer cosas pensadas desde luego y reaprovechar algunos espacios para hacer cosas distintas a veces es posible y a veces no ¿por qué? porque están pensados para una sola cosa aulas magistrales tipo anfiteatro no solo no podemos quitar la silla sino que encima es una estructuración totalmente jerárquica del espacio queda muy claro quién es el centro o sea si os imagináis y recordáis las imágenes de las lecciones de anatomía de los médicos típicas y tópicas del anfiteatro de la mesa de un centro quién era el centro de todo el proceso el muerto que estaba encima de la mesa y el profesor los demás no tenían ningún sentido desde el punto de vista educativo entonces fijaros que tenemos fuera unos estudiantes que desde que tienen un par de años son unos cracks con las tabletas y unos espacios de formación donde artificialmente tenemos que colocar la tecnología y donde obligamos a los estudiantes y a las estudiantes a estar sentados quietos en un sitio sin moverse durante no sé cuánto tiempo el mundo exterior es distinto totalmente distinto a esto bien vista esta realidad todo es que bueno empezamos esto es un desastre bien claro la primera cosa que tendríamos que hacer o que es importante hacer es un poco cambiar de paradigma desde el punto de vista del profesorado y cambiar de paradigma que significa o sea los libros también son importantes pero a lo mejor esto implica una serie de cosas y una serie de modelos de enseñar y también de que los otros aprendan tanto tendremos que diversificar puede ser un recurso pero solo uno de ellos hemos de ser conscientes de que este profesor pasa de ser alguien que lo tiene casi todo controlado a que lo obligamos a ser una especie de hombre orquesta o mujer orquesta dentro de un espacio que tiene que controlar un montón de cosas no solo el control visual con los estudiantes y decirle por favor cállate por favor estate quieto por favor no es mal es que encima tenemos un móvil debajo de la mesa que lo están mirando mientras hablamos el otro está conectado al ordenador y tú estás explicando ay ellos están mirando fieta en la pantalla y es evidente que no te escuchan nosotros ¿cómo controlamos todo esto? y como lo controlamos es que este sea hábil y ágil en el uso de todas estas herramientas y todas estas aplicaciones que tenemos que ser buenísimos en todo seguramente lo podremos pero sí debemos ser suficientemente hábiles para controlar mínimamente todo esto pido disculpas porque no es Alex es Alex pero esto es una imagen hecha y no me he dado cuenta ahora acabo de revisar y no lo podía cambiar porque es una foto ¿no? del gráfico pues Alex dice bueno pues el profesor tiene que cambiar de visión y tiene que intentar entender que los alumnos que tienen años son distintos son aprendices digitales bueno digamos que la teoría lo que nos dice es que toda la gente que ha nacido a partir del año 82 son aprendices digitales han nacido en el mundo digital controlan la tecnología absolutamente pero eso quiere decir que su habilidad tecnológica les permite ser competentes tecnológicamente desde el punto de vista del proceso de aprendizaje vosotros ¿qué decís? ¿que no? ¿por qué no? es para que he dicho ¡ah! ¡aliente! saben manejar muy bien la cachacuría saben moverse pero no hay una finalidad de aprendizaje en la medida de estos movimientos ¿qué crees que les falta? el ámbito y el que es el objetivo ¿todo el mundo estaría de acuerdo en eso? ¿en que realmente están alfabetizados tecnológicamente? creo que tienen muchos problemas a la hora de aplicar esta alfabetización tecnológica a su tarea cotidiana que nadie aprende ¿no? ¿qué pensamos? yo creo que saben mucho menos de lo que parece lo que pasa que saben menos sí, mucho menos lo que pasa que tienen muchos menos miedos nosotros cuando nos plantamos ante un nuevo cacharro siempre dicen espera un momento a ver esto cómo va dame el manual tiguit tal, lo que sea ellos empiezan a tocar botones y ya está y lo que salga y lo que salga es un conocimiento totalmente superficial yo hablo desde el punto de vista de ellos y nosotros porque yo soy informático y a mí el manual me parece algo divertidísimo de leer cosa que es raro en la gente normal pero las personas que han nacido los millennials estos directamente empiezan a tocar los botones y ya está no hay ningún miedo como ahora casi nada casi todo se puede deshacer no es como antes que te rompías un brazo y te quedabas en verano ahora es control Z y ya vuelves otra vez a jugar pues ya está bueno seguramente algo hay de las dos cosas menos miedo que nosotros que somos los profesores pero a ver sí perdón sí, sí no, yo quería le doy un micro ¿te lo irá mejor o no? sí, aquí sí tenemos que hacer de no, yo quería comentar que a mí sí me parece que los chavales sí tienen objetivos pero tienen objetivos muy reducidos o sea, los chavales saben saben qué quieren y hacen lo que quieren o sea manejan lo que o sea, manejan la cancha de bien la manejan muy bien pero para lo que quieren y eso es lo que pasa que es muy reducido lo que ellos quieren creo que nuestra función es un poco ir ampliando esos objetivos los objetivos creo que sí los tienen tú dirías que nuestro objetivo sería ampliar las miras de ellos porque ellos tienen bueno esta visión sí saben lo que quieren y cacharrean bueno esto de cacharrear está bien es una buena expresión seguramente ellos tienen más tiempo y más capacidad de cacharrear que nosotros tenemos los tiempos bien sobre ellos se han escrito tantas cosas como todo esto que veis aquí desde que TapsConcer publicó un artículo en el en el año 98 hablando de la esgeneración.net se les ha dado muchísimas etiquetas y más cada aplicación casi tiene que ver con una etiqueta y esto nos ha llevado a determinar una serie de características genéricas que estos sujetos que tenemos en el sistema educativo pueden tener entonces los análisis que haces de la literatura te dicen que muchas etiquetas son absolutamente efímeras que aparecen y que alguien encuentra que son interesantes pero si después las intenta rastrear no existen no están tanto esto también es una evidencia de que a veces las etiquetas no hacen la cosa que en realidad debemos de analizar qué significan o qué implican para poder avanzar un poco en una dirección determinada claro ¿qué más nos pasa con los estudiantes? nos pasa que ellos tienen sus dispositivos desde que en el año 2005 el cause que es una especie de consorcio que existe en Estados Unidos en 2005-2006 publicó un libro que tituló la generación.net en la que ya decía que nuestros estudiantes llevaban la tecnología en los bolsillos y esto es algo que se ha repetido sistemáticamente en los informes de Horizon incluido el último yo participé como comité en la redacción del último Horizon Iberoamérica en el 2012 y es una de las conclusiones de nuevo continuamos llevando la tecnología en el bolsillo entonces yo creo que desde el punto de vista de cómo organizamos el proceso de enseñar esto nosotros no lo tenemos nada integrado es verdad que ellos lo utilizan para algo que no tiene que ver con la clase muchas veces y yo explicaba como anécdota que en la clase infantil este año son todo chicas normalmente son todo chicas el año pasado pero este sí y el primer día después de vacaciones de Navidad estaban todas enganchadísimas con los novios y los amigos con los móviles y al final les dije por favor es que me sentía como un poco idiota encima delante de todas todo el mundo con el móvil entonces yo cogí mi móvil y me puse delante de ellas a enviar un mensaje todas muertas de risa yo les digo pues no me da risa ¿qué efectos hace que yo esté aquí en lugar de dando clase enviando mensajes con el móvil delante vuestro? claro es que no está bien digo y vosotros sí que está bien que lo haráis delante de mí entonces a veces también tienes que un poco romper y integrar naturalmente yo creo que dentro de muy poco tendremos que utilizar las tabletas y los móviles habitualmente para trabajar con ellos dentro de clase seguramente el problema está en que nos empeñamos aún en dar clases magistrales en espacios que solo sirven para esto y que en realidad todo es bastante más dinámico y si algo ha conseguido la red para bien o para mal es aminorar absolutamente el tiempo de concentración del personal esto clarísimo supongo que lo habéis detectado pero les cuesta muchísimo concentrarse estamos en la época de los titulares de la prensa Cataluña está siendo digamos que una comunidad autónoma en este momento con mucha movida social y política alrededor de todo el proceso sin dependencia sí independencia no después de la manifestación multitudinaria del 11 de septiembre el tema daba de sí en clase para comentar ellos con qué se quedaban con los titulares de la prensa o de la cadena de televisión que veían unos muy concretos con lo cual esto se tiene que romper también o sea si los formamos tenemos que formar para que tengan capacidad de ver y entender una diversidad de puntos de vista después ellos se quedarán con el suyo obviamente y cada uno tiene el suyo pero esto cuesta muchísimo no sé si también nos ocurre lo mismo ¿no? y los dedicáis a primaria porque vuestros alumnos son más pequeños pero los que tenemos en la universidad son casi adultos o deberían de serlo por lo tanto este es un peligro que tenemos ¿no? y que no integrarlo naturalmente puede contrarrestar lo que nosotros pretendemos ¿no? ¿cómo conseguimos que sean competentes digitales? yo creo que es bastante fácil solo fijaros en este niño que tiene dos años lo que es capaz de hacer obviamente si lo analizáramos desde el punto de vista técnico y educativo sencillamente trastea ¿no? que es lo que decíamos antes seguramente también tiene poco que ver con la construcción del conocimiento pero en cualquier caso no hay ningún problema tengo una sobrina de dos años y es una crack como él coge mi iPad y es capaz de hacerlo con el iPhone más cosas de las que yo hago por casualidad seguramente porque ya no entiende lo que está haciendo pero ya sabe que le gusta ver las fotos y sabe buscarlas sabe recolecer el icono sabe ir allí sabe cambiar de aplicación sabe todo eso tiene dos años dos años habla súper mal aún o sea habla muchísimo pero aún no se le entiende todo lo que dice pues fijaros la capacidad de incorporar naturalmente el uso de un aparato antes incluso de ser capaz de utilizar el lenguaje de forma adecuada para comunicarte o sea comunicarse con la máquina para él es fácil para el vídeo o para cualquiera de esta edad más fácil que comunicarse oralmente con lo cual esto deberemos tenerlo en cuenta creo que es importante claro estudiantes que han empezado a los dos años así cuando llegan al sistema educativo se encuentran esta situación esto choca totalmente tenemos un problema aquí no solo con los espacios sino como planificamos el uso de estos espacios los conocimientos continúan siendo como decía al principio la base fundamental sobre la que organizamos todo lo que hacemos y está bien que sean importantes pero no lo fundamental cuando somos adultos somos capaces de aprender en cualquier momento aquello que necesitamos aprender ¿por qué? porque tenemos las herramientas intelectuales suficientes y necesarias para aprender no importa que cambiamos de trabajo y aprendemos nuevas estrategias nuevas dinámicas nuevas herramientas y no nos resulta un esfuerzo muy exagerado pues sí pero lo hacemos ¿no? y sin embargo cuando después estamos en nuestro rol de profesor continuamos totalmente abducidos por los conocimientos y es absurdo en este momento estar abducidos por los conocimientos ¿por qué? porque hay tantísimo y tanta posibilidad de acceder a él que es imposible entender que lo más importante es lo que explicamos en nuestras aulas y en nuestros sistemas educativos con lo cual deberíamos de romper un poco esto para entender que nuestros alumnos aspiran a tener los casos puestos y ir un poco por su camino ¿no? lo que decía la compañera que ellos tienen un objetivo pues lo tienen y somos necesarios bueno digamos que podemos ayudar pero según y como a veces no somos imprescindibles entonces esto es importante tenerlo en cuenta ¿qué deberíamos de hacer? deberíamos de tener espacios deberíamos planificarnos y deberíamos organizarnos para que este no sea un huérfano digital al lugar del componente digital que un poco lo son porque el bombardeo de información es tantísimo y tan grande es muy complicado que sean capaces de gestionar y esto sí tienen que hacerlo necesitan ser capaces de gestionar todo lo que tienen alrededor y esta es una dificultad que deberíamos ser capaces de salvar también también hemos de ser capaces de no caer en la trampa de enseñar software específico o herramientas específicas porque nuestra misión es enseñarles a ser hábiles y competentes en no a ser unos cracks de no sé qué aplicación informática porque si no nos pueden ocurrir cosas de este estilo en teoría deberíamos oír al audio que no se oyen pero bueno si os quedáis con las imágenes yo creo que sin audio para marcar correctamente asegúrese que el dedo siga toda la trayectoria hasta llegar al dedo y entonces lo tiramos poco después después de marcar el número deseado escuchará este tono es la señal de llamada un tono intermedio ¿me acuerdas? ¡Dame! ¡Te lo advierto! ¡Puedo llamar a mi agencia! ¡Dame! La mayoría de nosotros esto es llevar las cosas un poco al absurdo pero eso no se puede ocurrir si nos tembamos mucho le da por una cosa ¿qué podemos hacer para reconfigurar que puede inventar toda esta situación? yo creo que tenemos muchas posibilidades pero dos fundamentalmente podemos atrevernos a ir por encima de un malecón aun sabiendo que si viene una tormenta grande se lo va a llevar todo por delante o empeñarnos en continuar yendo por las vías del tren porque sabemos que no se mueven que están acladas al suelo y tenemos unas estaciones determinadas en las que nos podemos parar sabemos que son estas estaciones no son otras distintas con lo cual a partir de este punto de la explicación os invito a ir por el malecón por encima de la plataforma esta flotante aunque sea peligroso tenemos que hacer cuando diseñamos un entorno y un proceso distinto ser conscientes de que nuestra misión como profesionales de la educación será hacer fundamentalmente todo lo que no se ve el iceberg ya sabéis que el 80% de masa de hielo la tiene debajo del agua no la vemos vemos lo que está arriba ¿no? y entonces lo más importante es lo que se ve no, lo más importante es lo que no se ve para que no se vaya a la deriva por lo cual debemos dedicar muchísimo tiempo a coordinarnos a trabajar conjuntamente a planificar a organizar el espacio a reinventar aquello que te hacemos y como lo hacemos cosa que es un reto permanente porque nos cuesta muchísimo ¿qué más tendremos que hacer? tendremos que pensar en que la tecnología ha sofisticado y complicado tantísimo nuestro entorno de formación que no es suficiente con ser unos cracks de un contenido específico o sea que hubo estudiado pedagogía o que otro haya estudiado biología o historia no nos da para nada los recursos que necesitamos para ser un profesor competente en el siglo XXI ¿por qué? porque nuestro entorno de formación desde el punto de vista tecnológico nos hace interactuar con diferentes tipos de herramientas que son contenidos digitales bibliotecas digitales repositorios de conocimiento herramientas de evaluación herramientas colaborativas clases virtuales sistemas de gestión de los procesos de enseñar y aprender sistemas de gestión de los conocimientos bases de datos donde yo tengo que registrar todo lo que ha pasado con los estudiantes que tengo sobre los que tengo una responsabilidad este es un ejemplo de lo que hay en la otra transparencia pero de nuestra universidad para un informe que estábamos preparando y que cuando tú hablas de campus virtual digamos que hablas del MS que tienes arriba pero muchas veces olvidas que esto tiene que ver con todo lo demás que tenemos aquí y que no depende solo de ti profesor sino que depende de la administración educativa depende de la institución depende de otros colegas depende de muchas cosas distintas por lo tanto este espacio para aprender es un espacio complejo ¿sí? y que nosotros hemos de ser conscientes de la complejidad para realmente ser competentes dentro de él vamos a ver qué han hecho nuestros países para para reinventar el espacio este es un ejemplo de una escuela el link es del mismo vídeo subtitulado en inglés porque esta profesora habla en sueco es un ejemplo de una escuela sueca donde lo que hacen es reinventar el espacio y lo reinventan desde el punto de vista de pensar que lo más importante son los estudiantes y lo más importante es que aprendan lo importante no son la cantidad de aulas que tengo la cantidad de tiempo que dedico a utilizar un espacio concreto de aula fijaros que desde fuera no están distintas nuestras escuelas a nuestros institutos o a nuestras universidades pero dentro sí que es verdad que el espacio está pensado específicamente para lo que va a ocurrir dentro de este espacio desde el punto de vista de los estudiantes desde el punto de vista del trabajo de los profesores desde el punto de vista de la interacción entre profesores y estudiantes y por tanto son espacios diversos y a veces dispersos desde nuestra perspectiva tengo unos amigos que por cuestiones laborales vivieron tres años y medio en Suecia y las dos niñas iban a un colegio internacional pensando para estudiantes que sus padres viajan mucho y que estaban temporalmente en el país un colegio público donde la enseñanza era toda en inglés y una de las veces que vinieron de vacaciones a Tarragona la mamá de las niñas me contaba escandalizada que no podía entender cómo en aquel colegio donde estaban sus niñas ellas decidían qué día iban a hacer el examen que dónde se había visto esto qué criterio tenían los niños para decidir qué día tenían que hacer el examen entonces bueno eso tiene que ver con formar a la gente para que toquen decisiones desde el principio y no es que cualquier día del año puedan hacer el examen tenían unas semanas de exámenes pero ellos decidían qué día tenían que hacer el examen y era una educación pensada no sólo para los contenidos sino para muchísimas otras cosas que les servían para la vida desde cómo cocinar hasta cómo pintar una puerta hasta que desde el punto de vista nuestro esto es totalmente irrelevante ¿por qué? porque nosotros ya no tenemos tiempo para hablar de todos los contenidos que dicen los temarios o tendríamos que hablar como para ponernos a inventar cosas transversales de este tipo ¿no? claro si tenemos una educación pensada para formar personas para formar ciudadanos y ciudadanas no para formar reproductores de contenido estoy exagerando un poco la nota ¿eh? obviamente los espacios tienen que ser mucho más diversificados que los que tenemos ahora ¿no? fijaros que estos espacios no hemos visto enchufes no hemos visto cables no hemos visto separaciones no hemos visto todo esto que tenemos fijaros que el mismo mobiliario es el que reconfigura y configura el espacio si yo tengo módulos que son armarios yo los puedo mover yo puedo tener una sala partida en dos o puedo tener una sala viajana en dos si no tengo paredes claro el problema que tengo es que todos me ven es que todos pueden observar lo que hago es que mi aula es una aula abierta y eso es un problema es un problema digamos que psicológico desde el punto de vista profesional ¿por qué? porque cuesta mucho dejar que alguien entre a clase y te observe y te diga yo creo que esto no lo he hecho bien o yo lo haría de otra manera ¿alguno de vosotros participáis? ¿o habéis participado en algún proyecto de mejorar la docencia vuestra o de otro compañero dando las clases conjuntamente observando a otros que otros vengan a vuestra clase y os observen? ¿alguien? ¿alguien? ¿sí? ¿os puedes contar cómo te fue? muy bien muy bien pero cuéntanos por qué o no que te fuera muy bien estamos recatados pero cuéntanos por qué te fue bien bueno el que haya dos personas en la misma aula supone que lo que pasa es que supone que la la persona que está dando la clase va a tener un apoyo no solamente se dedica o sea no es el centro no hay una persona sino que hay dos personas atendiendo a un montón de alumnos esos alumnos se reparten y no solamente te dedicas a dar clases a ser el centro no eres el magisterio que está ahí que es el que va dando la clase y la otra persona está interviniendo con los se trabaja de otra manera se trabaja por grupos se distribuye el trabajo eres una acompañante trabajas por proyectos es otra historia no es una persona que está explicando y no se necesitan más profes sino que hay dos personas acompañando un proyecto que es el de los alumnos bueno fijaros que es lo que hacemos en general la dificultad mayor que tenemos en nuestros espacios es que el profesor continúa siendo un centro de atención sin ninguna duda somos el centro entonces esto es algo que deberíamos tener que superar ¿cómo superarlo? estoy en la última parte de la conferencia de la explicación creo que construyendo puentes en el sentido figurado y en el sentido real tenemos que ser capaces de afrontar las dificultades que tenemos y construir estructuras por encima de estas dificultades para que podamos solventar el problema este es el puente que va desde Bienabarca a Suecia durante muchísimos años creyeron que no se podía construir un puente encima de la mano el puente existe 45 minutos para cambiar el país necesitamos otras reglas del fuego ¿en qué sentido? en el sentido de que las cosas cambian las personas a las que tenemos que formar cambian los espacios deben de cambiar los tiempos han cambiado los recursos también por tanto es como una revolución y las revoluciones bueno depende de cómo las analicemos tienen aspectos positivos y tienen aspectos negativos necesitamos ayudar a los profesores y yo creo que actividades como esta en la que estamos hoy ayudan muchísimo a organizar la masividad herramientas con que tienen que ofrecerse cada día si os fijáis al primer golpe de ojo esta imagen te dice pocas cosas si te fijas vas descubriendo un montón de etiquetas de las principales aplicaciones de los tus puntos pero claro que tienes que fijar tienes que ser capaz de saber qué necesitas y buscarlo como aquí si intentáramos encontrar una lámpara es muy difícil tienes que saber muy bien qué necesitas para qué y cómo la necesitas porque si no tanta información toda junta es terrible entras aquí vuelves a salir y dices bueno no soy capaz de comprar ninguna lámpara pues lo mismo nos ocurre con la tecnología las empresas viven de esto crean cosas cada día los informes europeos dicen que cada tres meses o tres meses y medio tendríamos que cambiar de tecnología imposible imposible económicamente imposible técnicamente y imposible desde muchos puntos de vista hemos de ser conscientes que la tecnología es una herramienta pero que lo importante es cómo planificamos cómo organizamos cómo gestionamos qué tenemos que hacer y cómo vamos a hacerlo y por tanto que tengamos muchas herramientas está bien pero si no las utilizamos bien o las aplicamos bien sirve de bastante poco hemos de organizar todo esto un poco como este huerto de hierbas aromáticas que realmente está todo en un mismo espacio pero cada una necesita una cantidad de agua necesita una cantidad de sol necesita un periodo de crecimiento o de recolecta y por tanto en la realidad educativa ocurre un poco lo mismo si el estudiante es el centro de atención seguramente cada cuadrito de estos podría ser un estudiante de los muestros que os podéis decir pues vaya ahora que en lugar de tener 30 estudiantes no van a tener 35 en lugar de tener no sé cuánto tiempo tendremos mucho menos ¿no? pero en realidad ¿cuál es el objetivo? tenemos claro el objetivo lo compartimos con los demás colaboramos con el resto de gente para que esto sea viable probablemente el resto del reto está aquí ¿no? algunas cosas que hemos hecho y que nos han hecho reflexionar también sobre cómo trabajar con otros espacios hemos estado trabajando en un proyecto del ministerio durante 3 años que se llamó Simula para diseñar espacios virtuales y esto lo hemos hecho con los estudiantes futuros maestros a partir de darles una isla desierta y lo que ellos han sido capaces de construir solos sin ninguna indicación casi ninguna indicación tenían un problema que resolver y tenían una isla desierta y unos recursos económicos y materiales que tenían que aplicar ellos han sido capaces de hacerlo con lo cual volviendo a si ellos son competentes o no o si son capaces o no de hacer las cosas esto una de las evidencias que nos ha dado es que la estrategia ellos la tienen si el problema está bien planteado bien acompañado ellos son capaces de resolverlo en un tiempo mínimo sin mucha formación previa que podemos dedicar a otras cosas de este proyecto que es importante la tecnología la conclusión es que lo más importante de todo lo que más hemos aprendido es cómo diseñar y organizar un proceso de creación de un espacio virtual para ser un espacio de resolución de problemas el próximo paso montar un laboratorio virtual para formar a los futuros maestros en competencia digital este es el siguiente paso para que realmente interactúen con el entorno y seamos capaces de certificar entre comillas que tienen la competencia desde lo que la pública dice que es la competencia digital ¿para qué nos puede servir esto? para anticiparnos al futuro pero un futuro que sea una oportunidad no una amenaza entonces si percibimos la tecnología como una amenaza y lo que decimos es decir bueno es que el centro que hemos visto de Suecia es muy bonito trabajar en Suecia aquí no se puede hacer bueno pues intentémoslo seguramente si estamos todos de acuerdo lo podemos intentar y después evidentemente podéis decir claro ya querría yo en mi colegio tener un claustro digamos que sea siempre el mismo con el que pueda compartir un proyecto y que no sea un claustro en el que vayan yendo y viniendo profesores cada año con lo cual esto me desestabiliza ya me gustaría a mí tener los recursos que tienen ellos ya me gustaría a mí bueno está bien si todo esto no lo tenemos pero si tenemos la concepción clara de donde queremos llegar seguramente esto otro que es importante deja de tener tanta importancia fijaros que esto de arriba es el plano del colegio que hemos visto en el vídeo fijaros que todo son cosas como puestas en un plano muy pocas puertas y ventanas unas alas aquí pero nada más esto es el diseño de un colegio de mis alumnas del año pasado fijaros la diferencia entre un espacio y el otro y estas son futuras maestras de educación infantil fijaros de tres de cuatro este año les he prohibido que tengan muros del colegio en el campo exceptuando las cuatro paredes primera respuesta de una estudiante esto es ilegal pero ilegal ¿por qué? porque la ley dice que cada aula tiene que tener tantos metros digo perdona hay otro artículo que dice por cada niño tendremos disponibles tantos metros cuando en general ¿cuántos niños tengo? y ¿cuántos metros necesito por los niños que tengo? o sea cuando no tenemos salida la legalidad nos ampara para bien y para mal no quiero decir que siempre sea para mal pero me preocupo mucho esto y los horarios un niño de tres años con un horario que tiene que hacer una cosa distinta cada hora y que tiene ocho o diez objetivos que conseguir en una semana horrible pobre niño de tres años o pobre niña están empezando son flexibles son esponjas les vamos a encerrar dentro de una aula que pone P3 que se va a llamar los coadas y los vamos a tener sentados otro ejemplo tengo una compañera que su madre se quedó en sin trabajo y decidió estudiar hizo un ciclo formativo de grado superior de educación infantil y ahora está haciendo magisterio de infantil en la universidad con casi 60 años una campeona ahora le toca hacer práctico está horrorizada estaba en una aula de infantil de tres años es una negrita por favor no quiero decir que sea siempre así pero llama la atención le planteaba un problema a su hija tengo un problema y no me atrevo a hablar con la tutora de aula que es mi tutora de práctico porque tengo dos niños de tres años y uno es el perro del otro y uno va a cuatro patas y si el otro va al lavabo el perro va al lavabo y en este plan y la maestra ¿qué hace? me dice que los deje estar que ellos sabrán porque tienen tres años ¿vale? y la maestra ¿qué hace con estos niños? da tres fichas para que pinten y se estén sentados no chinen y no incorden entonces este es un problema que tenemos que tenemos que resolver y entonces bueno me preocupa es una preocupación que tengo entonces les tengo que poner limitaciones para quitar el año pasado como veía que teníamos muchos problemas con el espacio dije todo el mundo a internet a buscar ejemplos de tres centros del mundo que os llaman la atención por alguna razón prohibido España porque es lo que tenemos ya ¿no? cuando llegamos a los países nórdicos llegaron emocionadas que habían encontrado una escuela infantil en un bosque todo de cristal como una bola seguro que aquí no nos lo dejan hacer esto es carísimo ¿tú cómo sabes que es carísimo? ah porque seguro que es carísimo pues no seguramente no en este proyecto también tienen que hacer un presupuesto y cuando lo entreguen dentro de tres semanas que es cuando acaba la asignatura tendrán que demostrarme que es económicamente sostenible que ya se ganarán el sueldo y que además aquello funcionará ¿no sabéis lo que ha sido descubrir que hay convenios colectivos y que la gente tiene sueldos ¿qué son los complementos de sueldo? lo que se paga ah ¿y esto se puede pagar y no pagar? es un complemento como su nombre indica a continuación me presentan el presupuesto todos sin complementos y eso es más barato bien quiero decir que esto que parece una chorrada es muy importante para que la gente tenga conciencia de que supone la vida real entonces a la universidad muchas veces esto lo obvia totalmente ¿no? bien más formas de reinventar el espacio fijaros esto es una sala totalmente vacía y la diferencia probablemente está en de qué color son las paredes y de qué material está hecho no hay ni sillas diversas aquí ya entra la parte de creatividad aquí ya entra la parte casi de diseño ¿no? pero no tenemos ¿por qué? yo no sé aquí pero en Cataluña los centros se construyen por módulos ¿cuántos niños vamos a albergar? ¿cuántos módulos esto supone? ¿cuántos metros de pared de hormigón lineal? y para contar ¿qué tiene que ver el arquitecto que ha diseñado esto pensado con educar a niños? o a mayores o a adolescentes prácticamente nada por lo cual es importante que estemos cómodos en un espacio que sea bonito que sea agradable el clima de la aula del que teóricamente hemos hablado tantas veces no tiene que ver solo con cómo somos capaces de comunicarnos los profesores y los estudiantes tiene mucho que ver con cómo nos sentimos dentro de este espacio ¿es agradable? ¿no es agradable? los que tenemos ahora básicamente son estándares ¿no? tampoco no comentamos el error de hacer lo mismo pero con tecnología los cuadernos rubios por ahí sumamos y restamos de la misma manera es que geográficamente es idéntico ¿para qué nos sirve hacerlo para una tableta? para nada es que hacemos lo mismo ¿no? este señor está adornado un señor normal y corriente de las fiestas de moros y cristianos de Alcoy pero en su vida normal es una persona como los que estamos aquí el día formaba parte de una escuadra ¿vale? pues aquello tiene sentido esto no tiene ningún sentido después los materiales y recursos tienen que estar de acuerdo con la época actual ¿no? pues esto seguro que la realidad supera absolutamente la ficción pero fijaros las aulas en el libro de Pappert de la máquina de los niños en los prólogos si lo tenéis a mano leeros el ejemplo aquel que se ha reutilizado millones de veces después que es ¿qué pasaría con un médico y un maestro que llega en el siglo XIX ahora? que el médico no sabría dónde está ni idea que el profesor directamente entraría y expondía a la clase no ha cambiado casi nada ¿no? por tanto cambiémoslo ¿no? empecemos a pensar en que la nube existe y es real ¿no? y que todo esto o sea ya estamos en el punto de que no necesitamos ni dispositivos solo necesitamos una conexión a la red con lo cual todo se simplifica muchísimo o todo se complica muchísimo más ¿no? y ya voy a la última parte que es la de los recursos humanos esto no funcionará si no tenemos una estrategia conjunta seguro cada uno individualmente no solucionaremos no innovaremos no mejoraremos no es fundamental que seamos capaces de trabajar conjuntamente y tener objetivos ambiciosos que tienen que ver con hacer las cosas bien hacerlas de forma organizada trabajar y trabajar bien y sobre todo tener muchísima iniciativa innovar y cambiar no tiene sentido si no es con iniciativa y colaborando con los demás ¿no? aquí tenéis algunos informes que los encuentro interesantes desde el punto de vista de los datos y que os pueden servir yo dejaré la presentación a Pablo sin ningún problema y ya termino del todo y no puedo he empezado con el arte voy a acabar con la música y esta frase de Beethoven siempre me ha gustado mucho que dice que tocar una nota equivocada es insignificante tocar sin pasión es inexcusable la educación creo que es absolutamente cierta tenemos que sentir exactamente que es lo más importante que nos ha pasado en la vida formar a otros porque en realidad son el futuro y hacerlo de forma optimista además ¿no? seguros de que todo va a estar y va a estar bien ¿no? igual que la tortuga estamos al revés no pasa estamos volando ¿no? pues eso y nada para terminar lo que afortunadamente nadie nos podrá quitar nunca es todo lo que hemos aprendido Oscar y Casco y otra ¿no? ¿habías? ¿no? tu momento de gloria lo que habías comentado que ibas a hablar sobre nuevas formas de estructurar algo así decías el espacio y el tiempo y el tiempo no igual me he partido algo pero no que me parece lo del tiempo que me preocupa mucho bien bueno lo que pasa es que seguramente siempre tengo tendencia a poner demasiada información en las presentaciones y después algunas cosas se pasan un poco de puntillas yo creo que la parte esta del final de la colaboración la cooperación tiene mucho que ver con la organización que entiendo seguramente el reto fundamental está en dejar de compartimentar si tenéis mentalmente la imagen del colegio sueco y como está organizado el espacio este espacio seguro que te hace organizar el tiempo de una forma distinta como lo organizas en un centro estás en un centro de primaria o sea de primaria si tú lo que organizas es un tiempo de aula es distinto que organizar un tiempo de aprendizaje entonces pensar de las aulas a los espacios para el aprendizaje no tiene nada si tú lo que organizas es un tiempo para que el estudiante aprenda tú tienes un grupo de profesores en tu centro y tienes un objetivo que cumplir y unos cuantos alumnos que tienen que aprender tú que organizas un tiempo y es lo que decía de mis alumnas de infantil cada hora hacemos una cosa esto que nos aporta o hacemos durante un día una cosa o durante una semana trabajamos por proyectos y trabajar por proyectos no es lo mismo trabajar por proyectos dentro de mi aula que trabajar por proyectos con todos los profesores de un mismo ciclo porque lo que hacemos es trabajar de forma transversal algunos contenidos y específicamente en aquella parte de un proyecto que corresponda la dificultad organizan a los profesores yo no conozco tanto como la universidad la primaria la secundaria pero hasta donde conozco el reto siempre es el mismo ¿cómo consigo que los demás estén de acuerdo en digamos que facilitar que una parte de su tiempo sea el tiempo de todos porque en definitiva al final es lo que nos ocurre yo tengo mi asignatura yo tengo mis temas tengo mi aula y tengo mi tiempo entonces todo es propiedad privada de cada uno y el reto fundamental del tiempo es la propiedad privada dejar que en lugar de ser propiedad privada sea de la comunidad y es bastante fácil pensarlo desde ese punto de vista para rehacerlo entonces aun teniendo los centros normal líderes o clásicos que tenemos pensado de esta manera quiere decir que tú puedes organizar el espacio de tal manera que lo especialices por lo que quieres hacer cada aula te sirve para una cosa una para trabajar en club por la otra seminario la otra es clase magistral nosotros hemos montado unos grados de educación por equipos sociales estamos en ello estamos a punto de acabar el cuarto año bueno el tercer curso hemos empezado el cuarto año ahora y aun con muchos problemas deportivos es muy difícil organizar el tiempo de otra manera ni las asignaturas no empiezan ni terminan cuando el curso empieza y termina sino cuando me toca intervenir pero cuando yo intervengo tengo que tener muy claro que ha hecho el día anterior y que va a hacer el siguiente lo tenemos claro soy muy indisciplinada entonces yo a veces cumplo y a veces cumplo ¿por qué? porque mis colegas que les agradezco intensamente que organizaron la asignatura porque cuando yo llegué yo estuve de sabático un año en Canadá y regresé entonces empecé a dar clase otra vez cuando llegué ellos tenían la asignatura organizada que me pasaron entera muchísimas gracias pero una cantidad de tiempo dedicado a las normativas por ejemplo venían porque están ahí y no se van a mover vamos a ver cómo las aplicamos y cómo entonces cuesta mucho desde los profesores también desde los estudiantes cuando tú trabajas de forma global con los estudiantes y después haces exámenes escritos no aprueba casi nadie porque ellos no son capaces de determinar qué es lo importante o qué es lo que tienen que aprender entonces si tú les dices vamos a organizar el tiempo para que al final de la asignatura hayamos conseguido hacer un diseño de un centro educativo y tenemos tantas horas es cierto tiempo ¿vale? tenemos un cuadrante sabemos cuántas semanas tenemos cuánto tiempo podemos dedicar y cada semana revisamos si vamos bien si hemos cumplido con los objetivos o no casi nadie nosotros tampoco pero primero porque hay una cantidad de cosas que se juntan con lo que hacemos y por tanto yo creo que la gestión del tiempo es a muchos niveles distintos y después seguramente en la privada a veces menos pero en la pública mucho no tenemos verdaderos líderes de proyectos porque en cualquier proyecto aunque sea colaborativo alguien tiene que tirar más que los demás ¿no? alguien tiene que ocuparse de que aquí lo funcione de que funcione bien y entonces lo del liderazgo educativo esta democracia malentendida muchas veces ha hecho que lo perdamos un poco por el camino y la red lo ha acabado de agudizar porque en la red ya es en todo el mundo somos invisibles a veces ¿no? entonces bueno no sé si te he contestado un poco lo que siento más preguntas yo quería preguntarte si crees que tus alumnos luego cuando vayan o se incorporen ya al mercado laboral estén con profesoras en el centro se van un poquito a ir o van a innovar o van a ir en contra de lo establecido ya en ese centro lo digo porque muchas veces a los centros nos vienen profesores de prácticas que también ya son nativos digitales utilizan tabletas y de todo pero cuando vienen te pregunten los mismos aprendizajes que han tenido ellos nunca te dicen es que esto por qué no lo hacéis de otra manera es que la universidad nos han dicho nos han enseñado que deberíamos hacerlo de aquí de esa manera o de otra manera siempre al final reproducen lo que han aprendido ¿tú crees que tus alumnos incompletos de alumnos nuevos que se hagan de la universidad van a cambiar el sistema educativo? Esta es una pregunta para subir nota al final de mi conferencia me gustaría contestarte que sí pero tengo que contestarte que no tengo que ser realista me procuro si lo siento entonces aunque la respuesta te da sensación de balones fuera yo creo que en la reforma última la de la adaptación al espacio europeo de educación superior hemos perdido la oportunidad de nuestra vida era la única vez en la historia de la universidad española que se reformaban simultáneamente todos los tiempos con lo cual pues hemos podido hacer cosas muy innovadoras muchas sinergias entre unas circulaciones y las otras aprovechar mucho los recursos que hemos reproducido por enésima vez las capillas hemos puesto vallas a territorios de contenido y continuamos haciendo un poco lo mismo con etiquetas distintas entonces yo creo que a veces depende más de lo que les enseñamos sino de la capacidad que ellos tienen de ver las cosas de manera distinta porque el mismo problema que seguro que tenéis todos vosotros en vuestros centros del porcentaje de compañeros que por ellos no se moverían de Canadá porque ya está bien en la universidad seguramente está revisada y aumentada porque hay menos control entre comillas y menos movilidad en un centro de primaria y de secundaria con lo cual esto es un problema entonces bueno yo intento hacer pensar mucho más que hacer innovar mucho porque creo que esto es lo fundamental que sean críticos y que sean capaces de analizar y que sean capaces de ver la realidad desde su punto de vista desde el punto de vista que les hemos dicho pero la experiencia me dice que bueno hay muchos compañeros que realmente les enseñan una vez más a reproducir y bueno ser innovador y sabéis que es impómodo siempre porque porque eres el pico grillo del grupo en que te parece que siempre se puede hacer todo distinto no lo sé me gustaría contestar que sí pero seguramente en eso aunque seguro que hemos avanzado si hubiese si yo comparo qué información recibí yo y la que han recibido los demás y a veces tampoco en mi departamento hay una parte importante de profesionales que son profesores de primaria secundaria que están asociados o en comisión de servicios a la universidad y también hay de todo gente que viene de la práctica tampoco no es muy innovador creo que con esto no te descubro nada porque el tipo cuando tienen los equipos directivos que no están en cualquier relación en cualquiera dentro de relación ya bueno yo creo que me remito otra vez al comentario que os hacía antes de la de la democracia malentendida entonces si analizas qué ha pasado con los equipos directivos por lo menos en Cataluña no puedo generalizar porque no conozco bien este contexto pero tenemos las primeras generaciones de equipos directivos elegidos era gente que realmente se lo creía que era partidario de formar parte del equipo que tenía ideas pero las últimas muchas veces han sido por designación porque nadie se presentaba y al final inspección y servicios educativos de la región digo tú vas a ser el director y si no se oponía mucho pues es el director o la directora entonces claro que deberían de tener una función de liderazgo pero por ejemplo mi facultad está cerca de un instituto de secundaria que tiene 1200 estudiantes enorme yo no quiero imaginarme cuando ha tocado una dirección que no fuera capaz de liderar un proyecto para adelante pero es lo que los profesores tiene 150 profesores es como una empresa gigante si no tienes habilidades de dirección de cambio de innovación es un desastre para la escuela y para los estudiantes claro desde un punto de vista político siempre se pensó que desde la democracia se tenía que eliminar los cuerpos de dirección que existían en la época de la dictadura pero hubiésemos podido optar por un modelo como el francés que están los administradores escolares que es gente que realmente tiene una formación para dirigir y gestionar una institución educativa y aquí tampoco no hay una formación específica para esto ni cuando se estudia magisterio ni cuando se estudia menos cuando se hace un capo o un máster de secundaria y ahora que mejor no mencionarlo entonces que deberían de tener una responsabilidad seguro que hacen lo que pueden la mayor parte de veces entonces bueno quiero decir por esto que todo sea un desastre también magnificamos un poco cuando hacemos una crítica del sistema entonces hay de todo en todas partes yo puedo poner una guinda de plomo en tu pastel ya ya tenemos a alguien no lo habías prometido ya estaba esperando en qué momento saldría tiene que salir el troll a ver la gente esta de la uni se queja amargamente de que las nuevas generaciones no tienen ni puta idea de nada vienen muy mal preparados no se que tal vez que no saben física es que no saben mate pero de bachiller se quejan de que nosotros de la ESO no nos preparamos que no hacemos el filtro suficiente y que llegan y suspenden que tienen la gente de ESO nos quejamos de que los que vienen de primaria vienen no tienen ni fruta ni idea de nada hay que enseñarles a sumar y así ad infinitum ¿qué hacemos? ¿por dónde y no vamos por arriba o por abajo nos cargamos esta piña de la universidad o nos cargamos a los de abajo yo falta el que fijarse estamos más más difíciles de la otra ¿eh? ¿le pregunta? si si vas a ver desde ahí los micrófonos de ahí se puede ser bueno estoy de acuerdo con lo que él dice que dejar de quejarnos para empezar aunque esto supongo que es inherente a la condición humana y no tendremos más remedio que seguir quejándonos porque también en cierto modo es terapia de grupo ¿no? claro yo creo que el problema fundamental del sistema educativo mi visión en particular ¿eh? es que está totalmente atomizado y lo menos importante son los estudiantes a los que tenemos que formar si lo importante fuera el estudiante todo lo demás es accesorio todo lo demás se organiza en función de lo que el estudiante tiene que aprender en cada momento y cómo queremos que esta persona este ciudadano este profesional sea ahora el estudiante pasa por el sistema educativo que se organiza como se cree conveniente en el caso mío en el de Cataluña además con el agravante de que primaria y secundaria es de una consejería y universidades de otra distinta que a veces cuando hay pactos de partidos son de partidos distintos para morirse y esto aún complica más toda la situación por tanto yo creo que si realmente lo realmente importante fuera el estudiante lo otro sería cómo organizamos todos los espacios los tiempos los recursos y los contenidos para que esta persona esté lo mejor formada posible y los políticos ya se organizarán a su manera pero esto nadie tendría que perder lo de vista y lastimosamente esto nunca es lo más importante para nadie para nadie yo temporalmente formo parte de una vida paralela en algún sentido en el mundo de la gestión cultural de la cultura de la música y formo parte de una cosa que Cataluña tiene que se llama Consejo Nacional de la Cultura de las Altes que es un órgano constructivo de la Generalitat para la Consejería de la Cultura y es muy curioso ver cómo por ejemplo la cultura en el sentido global tiene poco que ver con la educación en el sentido distinto totalmente separado cuando todo forma parte de la formación de la persona o cómo tenemos organizadas las enseñanzas de artísticas y musicales a nivel superior donde lo que cuenta son los cracks que están de profesores y no bien me matan de profesores en cada uno de los organismos formativos que tenemos y los alumnos bueno están allí entonces tenemos una cosa rarísima que es que estos estudios que están enseñando superiores dependen de la Consejería de Educación que es la que se ocupa de la institución primaria y secretaria con lo cual son estudios universitarios pero en sentido estricto no acaban de serlo pero para serlo estos profesores que tenemos no cumplen con los requisitos que es lo mismo que pasaba antes con los profesores de taller de la formación profesional que realmente eran FP2 con oposición y que cuando se hicieron las sucesivas reformas no pasa nada podríamos desde la visión del estudiante este estudiante no puede ir de Erasmus porque no es universitario en sello estricto no puede acceder a las mismas becas que los otros pero ¿y quién piensa en el estudiante? hombre pues a veces pensamos en el estudiante entonces yo creo que es la guinda es el reto ¿no? es lo que debería de ser tenemos personas que tenemos que formarlas y la formación no es solo la escuela es la sociedad es la cultura es todo es todo lo que hay alrededor que enseña y esto lo llevamos bastante mal hay países que lo llevan mejor que nosotros yo quería comentar que antes has hecho referencia a la importancia bueno no malinterpreto no quiero malinterpretar reducir y la importancia que tiene el contenido para darse las citas al estudiante como a la institución y tal y yo tengo una perspectiva un poquito contraria a la que han comentado antes de que la universidad se queja de que llegan más preparados Alemania se ha llevado a nuestros ingenieros y en la guerra a nuestros médicos luego deben estar muy bien preparados si no no los cambian a mi me preocupa que dentro de esa dinámica que decimos tan importante el estudiante como ciudadano como persona es muy importante que sea que esté muy bien formado y los contenidos que tiene que tener son muy importantes yo creo que no podemos renunciar a eso lo que me lleva a la contradicción de que como consigo que como conseguimos que el alumno el estudiante le dé importancia a los contenidos porque para mi el problema antes comentaba es también acerca de las tabletas o no el objetivo está claro o no los estudiantes solo se van a centrar en lo que les parezca importante pero lo que yo creo que les falta es la capacidad de saber que es importante para ellos dentro de 10 años hablamos de primaria comentabais ahora a un chavalito de sexto de primaria se les tiene que exigir mucho más que pinta y colorea sin raíz de la raya pinta de verde los herbívoros y de abajo los caminos tiene que saber mucho más porque el de secundaria tiene que saber mucho más porque el de bachilleros tiene que saber mucho más porque el universitario que acaba en su campo si es ingeniero tiene que saber las cosas no le da tiempo en 4 años ni en 7 meten horas de academia como loco después de chaval de ingeniería porque no les hemos enseñado en secundaria o es porque no han aprendido por la universidad bueno yo creo que yo te siento un poco en esto que dices tú de que es necesario enseñarles contenidos yo creo que y me remito a lo que he dicho antes de nuevo lo que les hemos enseñado son las estrategias para ser capaces de aprender a mí lo que más me preocupa de mis estudiantes no es que no aprendan sino que no tengan una actitud orientada a aprender esto me preocupa muchísimo porque claro esto es un desastre como consigo no 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 estoy en ello si alguien me puede dar una guía de decir yo he hecho esto y me ha funcionado de maravilla estoy en ello porque cuando llego o sea yo tuve una pelotera increíble con mis alumnos de tercero de pedagogía porque suspendía casi toda la clase yo creo que aprovea dosis porque fui muy mal es que yo creo que si podríamos hablar mucho tiempo de esto porque seguramente el problema fundamental que tenemos es que como sociedad no damos ningún valor a la educación o sea esta manía recurrente de compararnos con Finlandia por todas partes que me parece perfecto pero claro primera cuestión los maestros son el perfil profesional más valorado socialmente en aquel país y la educación lo más importante y todos los países que realmente se precian de ser unos megapaíses tienen un modelo educativo de estar que no quiere decir encorsetar a la gente sencillamente que hay 4 o 5 pilares básicos que no nos toca a nadie para nada me da igual que sean ultra derecha ultra izquierda o super centrados no nos toca a nadie porque aquello es la base sobre el que se sienta el país la región cada uno como esté organizado y después también diciendo un poco de por qué los alemanes quieren a nuestros titulados no porque sean los mejores porque no les ha costado nada formarlos es un chollo si leéis los artículos de gente que se ha ido leía un artículo el domingo pasado creo de una persona que hacía un paralelismo entre él y su padre que su padre era soldador y se había ido a Alemania hacía 40 años y él se había ido ahora siendo ingeniero universitario ¿no? entonces ¿qué había cambiado por el camino? en definitiva a los dos habían tenido que irse lejos ¿no? al mismo país curiosamente a un nivel distinto con lo cual que decir y él decía ¿qué va a pasar con nuestro país? porque que mi padre no volviera no tenía importancia él lo decía desde el punto de vista cultural ¿no? y de la base cultural del país pero que yo no vuelva es un drama y que mi mujer no vuelva los dos universitarios ¿cuánto ha invertido nuestro país? y ¿cuánto perdemos? y esto no lo no lo ve nadie o no lo quiere ver yo no entiendo y él ponía como ejemplo pues las cosas que los ministros de Madrid sobre todo se han preciado de decir que es importante que aprendan inglés o que vean mundo ¿no? con lo cual no sé yo creo que siempre hayan dicho de que tenemos los políticos que nos merecemos pero yo os juro que creo que no nos merezco ¿no? en este sentido o a lo mejor estoy equivocada dicho esto también yo creo que los alumnos que llegan a la universidad son unos cracks en todos los aspectos infinitamente mejores que nosotros también el sistema es muy permisivo pues exigimos muy poco poquísimo y a lo mejor este es el problema de todo el proceso ¿no? ¿cuán exigentes somos? y esto no tiene que ver con los contenidos tiene que ver con las estrategias como nos organizamos seguramente si volvemos a la coordinación si todos tuviéramos un mismo criterio para saber hacia dónde vamos el alumno no se podría escapar pero el sistema tiene tantas fisuras que el alumno se puede escapar por todas partes y tú le dices A y B y estás aquí pero el otro dice F y J y están abajo y entre medio él se ha salido con la suya entonces este sí que creo que es un problema porque tenemos muchísimo trabajo que hacer en esta dirección Sí durante tu exposición nos has puesto algunas imágenes de los típicos centros escandinavos entonces me gustaría saber un poco tu opinión sobre el sistema ya has dado una pincelada en tu última respuesta sobre si realmente al final es tan efectivo y si es es portable a los modelos que tenemos aquí porque bueno yo en mi centro tenemos una experiencia de intercambio con algún centro de allí y claro sí que chota el cambio de lo que es el centro de la parte de paredes y bueno llama mucho la atención eso pero al final los alumnos yo los comparo y no veo esa diferencia que aparentemente hay es decir yo no es porque están allí siempre tumbados descalzos que tienen una tele que mis alumnos pues abucinan pero claro yo al final de la experiencia ya son siete años que he tenido el intercambio digo si es que al final me quedo con los míos o sea esta moto que me están vendiendo de los suecos no sé hasta qué punto entonces me gustaría saber si si tú conoces algún caso y si realmente al final los suecos porque yo lo que veo es que sí hablan mucho con el inglés pero no lo han aprendido en el colegio lo han aprendido viendo la tele entonces bueno la respuesta la respuesta seguramente tiene que ver con el final de la respuesta anterior es que hacer un centro bonito simplificando mucho el ejemplo no nos va a permitir tener un sistema educativo mejor si tenemos alumnos mejor formados esto forma parte de un pack muy grande forma parte de un modelo educativo forma parte de unas políticas educativas forma parte de una formación de un profesorado en Finlandia por ejemplo por seguir con el ejemplo a los alumnos que entran al magisterio se les hace una entrevista y se les pasa un psicotécnico si no lo pasan no entran yo y lo puedo decir en primera persona cuando estábamos en una comisión en Cataluña para modificar el desastre que después ha sido el máster de secundaria que tenía que ser otra cosa totalmente distinta que un día propuse que yo creía que se tenía que pasar un test psicotécnico entre otras cosas porque ser maestro es una responsabilidad muy grande ser maestro en el sentido global del término enseñar ¿vale? entonces es una responsabilidad muy grande ser médico y ser maestro no es más peligroso un maestro desequilibrado que un médico desequilibrado porque a lo mejor durante toda tu vida tienes que ir una vez al médico porque tienes una salida de hierro pero a la escuela al instituto y probablemente a la universidad seguro que tienes que ir y a esto no se le da valor de aquella reunión también salí a hombros diciéndome que me había creído que esto seguro que era anticonstitucional pues bien seguramente es anticonstitucional ¿no? entonces yo creo que la cuestión es ¿qué modelo educativo queremos? y ¿cómo nos organizamos con todo para que esto sea posible? si solo cambiamos las aulas está bien ¿no? si utilizamos mucha tecnología también está bien vuelvo al ejemplo del uno por uno en Cataluña los padres se enfadaron porque tenían que pagar una parte de los ordenadores los profesores estaban totalmente rebotados porque aquello había sido una imposición y les hacía reconfigurar pero todo el mundo trabajó muchísimo los padres aportaron la parte que les correspondía los claustros de los centros se reorganizaron los profesores trabajaron muchísimo en verano para tener contenidos adecuados porque las editoriales habían pasado los libros normales en texto de texto de papel a un pdf y se habían quedado tan tranquilos y aquello no se aguantaba por ningún sitio ¿por qué? ¿y qué derecho tenían los políticos de turno a echar por tierra todo esto? ninguno entonces yo creo que un problema fundamental que tenemos es organizativo a nivel general y de valor de lo que es nuestro sistema educativo entonces si no le damos valor todo el mundo se puede permitir nosotros fijaros seguro que ninguno de los que estáis aquí es aventurar mucho por mi parte ¿nos os ocurrirá en la vida escribir un artículo sobre cómo hacer una operación de hernia porque no sois médicos un médico escribir un artículo sobre educación estoy seguro y además con toda la autoridad del mundo que nos hemos pensado los que nos dedicamos a educar yo estoy cansada durante los 8 años de vicerectorado vi muchísimas conferencias porque yo diseñé un proyecto educativo para mi universidad una cosa de estas que cuando estudias nunca te imaginas que te podrá ocurrir y que además lo podrás hacer y lo hicimos yo tuve la idea el rector me lo permitió el gerente también y los equipos técnicos que me dejaron contratar fueron unos cracks yo al final tenía que empezar mis conferencias diciendo para empezar quiero decir que soy pedagoga a mucha honra y no pienso renunciar a serlo porque siempre había la persona de turno en la sala aquí también la hay ahora no lo diréis porque yo hago el comentario diciendo que los males de la educación de este país por culpa de los pedagogos pues era así o por culpa de los maestros entonces ¿cuántas veces? seguro que un padre os ha autorizado desautorizado delante de sus hijos es terrible porque este maestro nunca más tendrá ninguna autoridad sobre el niño nunca que costaría hablar con el profesor en privado si es que no está de acuerdo y esto a todos los niveles a mí me han llamado padres de una universidad con hijos de 20 años preguntando las notas pues no has tenido edad el pasado me podrían denunciar son mayores de edad pues no lo entienden ¿no? es todo es la necesidad de reorganizar todo empezando por el principio que es el modelo ¿cuál queremos? de que sea uno porque como nosotros habéis mencionado lo importante es tener un objetivo que sea pequeño sabemos hacia dónde vamos podemos estar de acuerdo pero sabemos dónde vamos ahora no lo sabemos esto es una preocupación que yo tengo y que comparto con vosotros ahora ¿no? Moltes gracias para empezar porque cada momento que mañana Rajoy se levante y nos quiera cortar lo que sea yo me siento mucho más rico porque nunca me podrán quitar aquello que hemos aprendido hoy y estas cositas que nos has hecho pensar y que por lo menos a mí me has activado y las cosillas que han corrido aquí por el Twitter yo creo que bueno se nos hacen un poquito más ricos que lo que éramos hace yo quería coger un episodio que tomaba la Luis y que antes cuando le hacía esa pregunta ¿quién ha participado en tal experiencia? cuando yo justo hace poquito acabo de hacer un par de reportajes sobre aprendizaje colaborativo y varios profesores en el aula y tal y cual y como si te descubríos ya por veros están en YouTube entonces empezamos con una digamos con un punto de partida casi como una chiquita vamos a ver lo que pasa en un aula que entran dos profes y tal y cual y de repente te encuentras pues que ese aula está en un centro que ese centro tiene un proyecto educativo que ese proyecto educativo lo lleva a un claustro que ese claustro está en un pueblo en una ciudad en un contexto que ese a su vez está dentro de un sistema educativo que tiene una normativa y ese en un país y ese en una economía de mercado y así te vas hasta lo más global ¿no? y entonces pues claro ¿qué les vamos a decir a los suecos o a los finlandeses que no se ciñan o que no se adapten a su entorno concreto si es un país más rico si es un país más solidario si es un país en el que el bienestar social se tiene en cuenta si es un país que se preocupa por todas las personas estén en la escuela o no y se esfuerzan en llevarlos a la escuela entonces no sé me parece una reflexión interesante igual que incluso tenemos algo que aprender de aquella gente porque se están intentando ajustar y mejorar las condiciones de aprendizaje en las que ellos se mueven pero la pregunta podría ser además de ese agradecimiento de todas las neuronas que por lo menos a mí me sirvió en este entorno en el que nosotros nos movemos ¿cómo de esos microespacios conceptos y de cómo tenemos esa ida y esa vuelta de lo local a lo más global y cómo toda esta movida global puede mejorar un poquito esos microespacios de aprendizaje local? se me ocurre que una de las posibles respuestas es a un blog otra de las posibles respuestas es Novados otra de las posibles respuestas es Spiral otra de las os cuento una anécdota cuando estuve en Vancouver cuando estuve en Canadá iba volteada de horario totalmente yo tenía nueve horas de diferencia allí conocí a gente fantástica vía Twitter aprendí muchísimo porque fueron siete meses fantásticos de tener 24 horas al día para mí misma que no lo había tenido en mi vida cuando he venido aquí es todo como un desastre porque nadie me ve el pelo para nada y hay Twitter más que en contadas ocasiones del día y una noche asistí a los siguientes lo pongo como ejemplo habían bueno unos cuantos profesores muy activos de los que yo seguía y yo estaba trabajando y ellos estaban terminando el día y había pues una profesora de Ibiza un profesor de Tarragona otro profesor uno de Tarragona ciudad otro de un pueblo cercano de Tarragona Montblanc y después un par de personas más que no recuerdo de dónde eran entonces alguien lanzó una idea pues tendríamos que intentar rentabilizar los recursos de ciencias sociales que tenemos porque seguro que todos tenemos cosas ah pues es buena idea dice otro el tercero dice pues yo tengo una base de datos que si queréis nos puede servir para poner en poco en orden todo lo que tenemos y además es pública el cuarto dice ah pues podríamos crear una ficha para que la gente que tenga recursos realmente puedan rellenar la ficha y si ya tenemos la base de datos de alguien que ponga las cosas dentro tardaron exactamente una hora y media en montar un proyecto con proyección mundial fantástico yo tengo un blog que no he dado la dirección porque escribí cada día durante siete meses o casi cada día y ahora lo tengo súper olvidada y siempre que no tengo tiempo de hacer dos post y cada vez que hago uno así muy pero bueno si alguien tiene interés hice un post explicando lo que había descubierto de seguir tuiteando a unos profesores de primaria y secundaria yo creo que la tecnología y el no tener espacio y tiempo es lo que lo que aporta y es tan rico tan potente que si somos capaces de rentabilizarlo encima ponen en valor aquello que tú haces en tu centro y que a lo mejor no tiene repercusión tú crees que no la tiene porque el retorno desde fuera es tan potente porque la gente lo ve porque la gente te escribe porque la gente lo utiliza y porque a veces la vida es muy casual acaban utilizándolo en tu centro cuando saben que también desde fuera aquello ha sido importante que ocurre con los profesores innovadores que ganan premios a pesar de su centro que debéis que por vuestras caras hay más de uno en la sala ¿no? bueno pues hay uno en concreto Juanfra que tú conoces Josu que bueno en su centro ha tenido problemas de todo tipo y el otro día me decía que era un propósito ser el director del centro o sea finalmente ha conseguido cerrar el círculo y me decía ¿tú qué crees? digo que sí absolutamente que sí porque eres una persona que harás las cosas de otra manera y seguro que tú aprendes mucho pero el centro se beneficia muchísimo también ¿no? a veces no ocurre ¿no? a veces se pierde por el camino el profesor innovador pero la gran potencia de la red es la capacidad que tenemos de compartir o sea que el colaborar sea una realidad una realidad natural no me cuesta un esfuerzo es mi tiempo después de cenar hasta que me voy a dormir que eran aquellos profesores ¿no? con los que yo interactué prácticamente cada día y que compartían más cosas de las que yo era capaz de ir siguiendo ¿no? y bueno los que sois activos en Twitter que seguro que muchos de aquí lo sois o a lo mejor la mayoría lo sabéis si quieres seguir todo lo que pasa es imposible entonces solo que fuéramos capaces de transmitir a nuestros estudiantes la necesidad de saber qué pasa yo no tengo ningún objetivo más ya ¿no? los contenidos son importantes pero esto es más importante ¿por qué los buscarán? necesitamos conseguir que ellos quieran buscarlos y evidentemente necesitamos los conceptos base esto está claro ¿no? o sea la base sobre la que ha sentado el conocimiento es importante dicho esto pues tienen acceso a muchísimos más contenidos de los que nosotros no podemos ni soñar transmitirles en el aula por tanto esto no nos tiene que preocupar nos tiene que preocupar la base y que la base la tengan es suficiente ¿qué hacemos con los estudiantes universitarios que no leen ni escriben bien? esto es un drama y no voy a dar la culpa a secundaria ni a primaria que era la pregunta de mí que era la reflexión pero es un problema muy grande pues ¿qué hemos hecho en nuestra universidad? todas las asignaturas de todas las carreras de la universidad tienen una competencia que es leer y escribir correctamente en la lengua propia que es el catalán o castellano pues es una competencia después de la guerra fue quien lo evalúa y como lo evalúa ¿no? tenemos la rúbrica que nos hicieron a la rúbrica de las competencias y hemos montado sistemas de acreditación y de certificación de los niveles entonces los profesores no tienen la obligación de enseñar pero sí de exigir ¿qué pasa con un profesional que se va después de tener un flamante título universitario y hace faltes de ortografía o a mí se me ocurrió en algunas cosas personalizo porque yo tuve muchísimo interés y conseguí finalmente que fuera así por mi perfil muchas veces me piden que vaya a proyectos de final de carrera de los informáticos con Karen Pau lo que voy a explicar ahora ¿qué veía yo? los proyectos de final de carrera eran una currada tan grande y lucían tan poco cuando nos presentaban ¿por qué? porque el perfil de informático de nuestra universidad no lo digo yo solo más gente es de informático autista con todo el cariño ¿no? una persona que está todo el día delante de la pantalla y no interactúa con nadie entonces tenían un problema no sabían sistematizar no sabían hacer una presentación no sabían transmitir lo más importante que habían hecho o aprendido esto es fundamental estaban terminando la carrera entonces bueno esta competencia que es para todas las carreras de la universidad está el inglés también no es otra competencia para todas las carreras de la universidad y no quiere decir que tengan asignaturas de inglés sencillamente no tendrán el título sino tienen un B1 que es el PEN o sea How are you y good morning ¿no? muy poco pero claro hicimos exámenes de nivel durante cuatro cursos y pedir el B2 que sería el GERS del equivalente nos hubiese dado un resultado de que un 20% podrían ser los únicos que tendrían el título con lo cual decidimos que ahora era el B1 que si con el tiempo mejoraba pues ya sería el B2 como exigencia ¿no? entonces esto por qué pasa en este caso pasa por tener una política en una dirección determinada ¿vale? y tenerlo claro la que se protesta pero tú consigues ponerlo una vez lo tienes escrito después lo tienes que exigir y nosotros lo tienen que demostrar esto es un paso importante y el B2 los claustros de los profesores de los títulos se tienen que organizar para que esto sea posible en las direcciones también entonces está todo bastante interconectado y estoy de acuerdo con lo que decías que los países nórdicos tienen políticas sociales bastante más potentes que nosotros también su vida social es mucho más compleja que la nuestra el clima las condiciones del entorno nosotros tenemos muchas válvulas de escape aquí es la ventaja en el norte vosotros menos porque llueve más y todo eso pero en el Mediterráneo estamos encantados de tener tanto sol y tanta capacidad de proyectar nuestras deuras a veces y nuestros problemas entonces a mí me encantan los países nórdicos hay algunos que los conozco bastante bien cambiando el sistema educativo pero yo no los cambiaría con todos los problemas que tenemos aquí y que los he dicho y que podríamos estar toda la tarde diciendo problemas y más problemas pero yo estoy en Cataluña en el Mediterráneo y esto no lo cambiaría más la última la última última porque vamos a ver tarde tiene que ser corta sobre toda la pregunta y la respuesta pues me hubieseis cortado y yo es que no he mirado la hora ahora se me ha ido totalmente antes de venir aquí he estado echando un vistazo a la prensa y he encontrado una noticia de primera plana en el periódico del país la noticia dice lo siguiente bueno lo primero lo que quiero la pregunta es que yo me llamo maestros suspensos en primaria el 86% de los aspirantes a una plaza docente en Madrid no pasó la prueba de conocimientos el test incluía preguntas que debe responder un alumno de 12 años he visto un tuit esta mañana pero no tengo tiempo de entrar en el enlace te lo acabo de mandar ahora si te lo acabas de mandar vale gracias he pensado que lo recuperaría bueno no sé podría entonar el mea culpa aquí no puedo hacer nada más porque yo me dedico a formar a los profesores de hecho cuando regresé y esto no tiene que ver con yo digamos saltarme la responsabilidad que probablemente tengo pedí volver a dar clase y dar clase en la quisteria porque desde fuera cuando tienes tiempo de ver todo a una distancia potencial incluso a miles de kilómetros ves que tenemos un problema grave en la formación de los profesores entonces claro si vamos a los conocimientos otra vez en la universidad se supone que esos conocimientos no se los enseñas porque ya los tendrían que saber pero la cuestión es que no sé de todas formas seamos optimistas venga no vamos a terminar con los suspensos a los maestros es triste pero es triste perdona no solo una cosa es triste que salgan los suspensos y que no salgan los profesores que están esta tarde aquí por ejemplo que os partéis la cara en el sentido más cariñoso del término cada día porque el sistema educativo sea un poco mejor entonces esto nunca es noticia en este país gracias gracias aplausos 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 aplausos